Vale. Buenas Enrique, encantado. Hola Roberto, buenos días. Hola, buenas, buenos días. Bueno, yo en primer lugar te quería preguntar Enrique, que bueno, esta propuesta que es libertad, tiene, o sea, a mí lo que más me gustó, que tiene muchas referencias, no diría modernistas, pero sí que es verdad que del género es verdad que se trata el tema de que sea una mujer, la gran protagonista, bueno, una cosa que tampoco vamos a decir porque sería ya adelantar mucho, pero sí que es verdad que has utilizado elementos muy... ¿Ha sido algo premeditado? No, premeditado no. Yo estoy muy acostumbrado a los personajes protagonistas femeninos, de hecho creo que son mayoría en mi filmografía. No me produce ninguna noticia especial el hecho, ¿no? Este es un personaje que tenía Miguel Barros ya creado, tiene un guión en el que cuenta toda la historia de Lucía La Llanera y su historia con el lagartijo y que acaba cuando entra en la cárcel embarazada, ¿no? Y a la hora de que se plasmara como real el poder desarrollar una serie de bandoleros con Movistar, Michel y Miguel partieron del día en que ese personaje era puesto en libertad 17 años después. Con lo cual partimos desde un punto inicial ya sorprendente, ¿no? La protagonista de la peli de bandoleros de la serie iba a ser una madre de 37 años, una mujer madre de 37 años, recién salida del presidio, ¿no? Ya el punto de partida era tan estimulante, tan excitante que, bueno, de ahí arrancaron los guiones y a partir de ahí empezó a desarrollarse la historia de libertad, ¿no? Creo que es inevitable, viendo la serie y la película, pensar en un montón de factores que afectan a nuestra vida cotidiana hoy en día, ¿no? Ya desde la misma palabra libertad, quiera decir lo que quiera decir libertad, a conceptos como justicia, igualdad, rencor, monarquía, orden, caos, crueldad... Toda una serie de sanbenitos, de etiquetas, de adhesivos que llevamos en este país y que no aceptamos a quitarnos, ¿no? ¿Repites con Isaac Ferry, las gigantes? ¿Cómo? ¿Cómo ha sido? Bueno, yo este actor lo descubrí gracias a esa gigante, es que a mí me ha encantado, o sea, cómo he estado con Isaac que, vamos, se come los planos. Sí, sí, es una bestia. Isaac, Isaac, aparte que es un potro, o sea, es que es un gato, le puedes pedir cualquier acción física que es que... Tiene esa cosa que tenían algunos de los clásicos, ¿no? Un Lancaster, esa cosa física de interpretar con todo el cuerpo y demás. Fue un hallazgo, conocerle en gigantes, ha sido un regalo, un rodar con él y, bueno, el aceituno la verdad es que es un personajazo que yo creo que se va a quedar como inolvidable, ¿no? Para mucha gente, ese bandolero, ese bandolero enamorado. Totalmente. Sí, porque además es un personaje que es un regalo totalmente, se te queda en la retina, desde luego, y no sé, es como un personaje que a pesar de lo malo que es y de lo cruel que es, pues luego le coges un cariño impresionante, no sé por qué. No sé cómo lo hacen, en gigantes era igual, era un hijo de puta, pero decías, yo me lo llevo a casa este, que venga con nosotros, que venga ese. Sí, 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 no, ese es... Destila una empatía, mira que escafre su personaje, eh, y violento, pero yo le solía decir que deberían hacer muñequitos del aceituno. ¡Ja, ja, ja, ja! Seguro que se ven también, seguro que sí. A mí otros, totalmente, otro de los grandes personajes que la película, evidentemente, es de bebé, y además la relación que tiene con su hijo, ¿no? Que es una relación, pues, que es de protección, pero tampoco de no protección, porque ella le deja bastante a él con su vida, ¿no? Creo que está también muy bien hablar de esto, ¿no? De que no es una madre protectora, sino que es una madre que también... Llega un momento en que tiene que aceptar que, en tanto predicar la libertad, la primera libertad la está eligiendo el crío, ¿no? Como le dice en un momento dado reina a la madre, le dice, Juan ha elegido ya, ya es mayorcito, ya toca desligarse. En ese momento casi dejan de compartir encuadre, ¿no? Ya no están juntos como al inicio. Ese rasgo de maternidad es una de las primeras cosas que yo le vi fortísimas a bebé, el instinto de madre. Y la prueba es que cuando ya elegimos a Jason para hacer el personaje de su hijo, lo trincó también, lo trincó como madre en el set, ¿sabes? De una manera natural. No se despegaban, Jason y bebé. Esa cosa de la protección, de aquí para atrás está mi hijo, o sea, ni te acerques. Eso se lo vi en cuanto la conocí, en cuanto la conocí. Ese rasgo de... se pone así con la cabeza, así, y dices, quieto, ni te acerques. La verdad es que, bueno, yo, por ejemplo, mi padre no para de ver Curro Jiménez, o sea, a pesar de que ya han visto los capítulos de Curro Jiménez, se los sabe de memoria. ¿Tú crees que será libertad el Curro Jiménez de nuestra generación? Joder, no sé. Curro Jiménez es mucho Curro Jiménez y fueron un montón de temporadas. Gracias. Hombre, ojalá libertad sea un redescubrimiento de unas posibilidades que tenemos para contar historias en este país que igual no estamos usando bien, ¿no? Creo que si sale bien esto, pues puede ser una oportunidad para seguir contando historias de nuestro pasado, para seguir haciendo géneros no tan habituales como puede ser, bueno, o el drama histórico o el cine de aventuras. Y creo que todo lo que conozcamos o logramos interesar a la audiencia por nuestro pasado, como sociedad, como país, siempre va a ayudar a entendernos mejor ahora, ¿no? Que no hay manera que nos entendamos en este puto país desde hace siglos. Quizás, pues bueno, viendo cómo fuimos, igual acertamos a entender por qué somos o algo parecido, no lo sé. Me apetece mucho seguir haciendo este tipo de cosas, la verdad. Ojalá salga bien. Sí, porque es verdad que para nos avergonzamos un poco de nuestra propia historia y nuestra propia historia da para múltiples de series, para múltiples de argumentajes, para todo, la verdad. Así es. Queda mucho por contar, muchísimo. Pues nada, a ver, sí, pues ya nos quedamos sin tiempo. Pues nada, agradecerte muchísimo la entrevista. Y bueno, a mí me encantó Libertad. Ahora veré la serie, he visto la peli, así que veré la serie para completar un poco todos los argumentos. Pues muchísimas gracias, un placer. Gracias, Roberto. Muchas gracias, Enrique. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, Roberto. Hasta luego. Chao.